Mónica Gutiérrez Fiallo En el día de hoy me ha confiado la conducción del espacio, soy Miguel Don Gil, ya he estado con ella en otras ocasiones como sabéis y hoy vamos a tratar un tema que es muy importante desde hace décadas pero sobre todo en la actualidad que es la importancia, la relevancia que tiene la educación. Existe un consenso generalizado en que para el desarrollo de los pueblos de los países la educación es un elemento muy importante. Es así que los principales países o países más ricos a nivel internacional son los que tienen unos niveles educativos más altos y unos mejores sistemas educativos. Todos los países tienen claro que hay que apostar por el desarrollo de la educación para la mejora de la sociedad, de la economía y del entorno. Y en este sentido, para hablar del estado de la educación a nivel internacional pero más específicamente a nivel de República Dominicana y enfocándonos en la región este del país, tenemos para hablar con nosotros al rector de la Universidad Católica del Este, UCADE, el presbítero Avelino Reyes y la licenciada Charina Montilla, encargada de la dirección de extensión e internacionalización. Un placer teneros aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, es una invitación, es un honor el que estéis aquí, un lujo para Entre Puntos y creo que podremos saber bastante del estado de la educación en la actualidad y sobre todo en la región este del país. Voy a empezar por orden de preeminencia y relevancia, por nuestro ilustre rector. O por edad. Bueno, podemos tomarlo como quiera el enfoque y quisiera preguntarte desde cuándo ocupas la figura o la posición de rector en la UCADE. Sí, muchas gracias. Primero reiterar la gratitud por la invitación para llegar más lejos que de las fronteras de la provincia de la Altagracia por este medio que nos acoge y ya eso es una ganancia. Bueno, pues estamos en una etapa inicial de la gestión como rector, ya habíamos tenido una primera participación en la vicerrectoría académica y cuatro meses después la rectoría. A partir del mes de abril del año 21, apenas cumplimos un año y tres meses y por eso digo que estamos en una etapa inicial y abriéndonos caminos. Es decir que esta gestión tiene año y medio aproximadamente, es jovencita. Y un poco por curiosidad, por conocer un poco más de Abelino Reyes, antes de la UCADE, ¿habías tenido algún tipo de presencia en el ámbito académico? ¿Cuál había sido un poco tu evolución profesional, personal? Bueno, lo que toca como estudiante es también parte de la vida académica. Y luego como docente, sobre todo en el Seminario Santo Tomás de Aquino y en la Universidad Católica Santo Domingo. Fue mi primera incursión en la docencia universitaria. De hecho, los estudios especializados que tengo en esta área fue en la Universidad Católica Santo Domingo. Y ahí me inicié como docente universitario, incluso desde la etapa del seminario. Pero mi formación académica, fundamentalmente del Seminario Santo Tomás, en alianza con la Madre Maestra, sacamos la licencia de filosofía. Los estudios propios eclesiásticos avalados por el seminario, tenemos el título de Ciencias Religiosas. Y la especialidad en Barcelona, en la especialidad de liturgia, la licencia en el 97 y el doctorado en el 2009-2010. Ese es mi recorrido. Hoy sigo siendo docente del seminario y la participación que tengo ahora en la UCADE, ese es mi mundo universitario. Bueno, pues doble placer tener un rector aquí, encima doctor, con lo cual tienes una visión bastante cercana de cómo es el sistema educativo a nivel superior, que es interesante tenerlo en cuenta. Ahora una pregunta que quisiera traer al plató, y es la siguiente, porque, bueno, sabemos que hay universidades católicas, sobre todo en la capital y en diversos puntos del país, pero yo creo que quizás a muchos televidentes les sorprende y digan, ah, hay una universidad católica en el este. Pues sí la hay, y es UCADE. Un poco quisiera saber cuándo se fundó, qué motivó su fundación y desde cuándo está en funcionamiento la institución. Sí, la idea de una universidad propia de la iglesia, con el perfil y la filosofía católica, forma parte del marco general de la creación de la diócesis, con nuestro primer obispo, Monseñor Juan Félix Pepén, que tuvo la iniciativa primero de llevar la comunidad educativa de la Salle, estableciendo un centro que ha jugado un papel protagónico en la educación preuniversitaria, y es un referente en Higüey en cuanto a la formación de calidad y avalada por los principios de la filosofía católica. Si podemos hablar de una filosofía católica, una filosofía educativa católica. Y eso formaba parte de un plan de luego fundar una universidad. Él no la vio nacer, porque fue trasladado a Santo Domingo a los 15 años. Y luego Monseñor de la Rosa y Carpio, que fue el tercer obispo diosesano, retomó esa iniciativa del Monseñor Pepén y puso en marcha el proyecto de una universidad católica en Higüey. Comenzamos como una extensión de la Católica de Santo Domingo. Ah, qué interesante. Operamos como extensión tres años y se adquirió la personalidad propia en el 2004. 2004, el decreto 3604, fue el que dio el punto de inicio, podemos decir, oficial, con un nombre propio, UCADE. Y en los primeros tiempos operamos con los mismos reglamentos y los planes de estudios que nos cedió la Universidad Católica de Santo Domingo, los cuales fueron luego renovados para darle una identidad propia con las carreras que actualmente estamos ofreciendo. Ese es el recorrido de los primeros años de UCADE. Operaba en La Salle, en el mismo centro educativo de La Salle, en el colegio que llamamos de las monjas, Nuestra Señora de la Alta Gracia, en el colegio Hugo Eduardo, que es también otro centro propio de la diócesis. Y teníamos una pequeña vivienda para alojar las oficinas. Es solo a partir del año 2018 que tenemos el local propio, con las instalaciones que hoy podemos exhibir, ofreciendo un mejor estándar de espacio para una mejor calidad de servicio. Por lo que veo, es una universidad relativamente joven. Si a nivel jurídico se establece en el 2004, bueno, dentro de un año aproximadamente cumple 20 años. Estaremos en ello. Así que me imagino que lo celebraréis por todo lo alto. Y quisiera preguntarte, en esta nueva etapa, este periodo de tu rectoría, ¿qué elementos de innovación y de actualización institucional se han ido introduciendo o pretendes impulsar para desarrollar la universidad? Por lo mismo que decía, al iniciar la gestión, caímos en la cuenta de esta necesidad de dotar a la universidad de un estatuto propio, de una marca institucional y de una definición del organigrama operativo, definiéndolo primero, ¿cuál es el estatuto de la fundación? Porque la universidad inició en su etapa de extensión como una dependencia de la fundación universitaria de la Universidad Santo Domingo. Se hizo una especie de apéndice en Igué, un apéndice de esa fundación, y comienza a operar avalado por esa fundación. Pero cuando se crea la universidad, es como dependencia del obispado. O sea, que la propietaria última es la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia, representada por el obispado. Y por eso, en la definición del estatuto de la fundación, se determina el rol, el vínculo, las funciones que son propias de la fundación, como una institución anesa y aneja al quehacer universitario, pero vimos la necesidad de que el estatuto propio de la universidad definiera toda la estructura organizacional, con los consejos, con las direcciones nuevas que se crearon. Y así nace el Consejo Superior Universitario. Se reforzó el Consejo Académico. Se crea el Consejo Directivo, que son los tres órganos de gobierno. Se establece el Consejo Directivo y Consultivo. El Administrativo, el Académico y el Superior son de gobierno. Y se establece también como Consejo Consultivo la Junta de Directores, que es un consejo consultivo del gran canciller. Así tenemos dos consejos consultivos y tres consejos de gobierno ligados a tres áreas de gestión. La gestión institucional, la gestión académica y la gestión administrativa. Y ese es como el organigrama que redefine la estructura, la funcionalidad y la identidad propia de la UCADE actualmente. Qué interesante. Bueno, Charina, he sido mal educado por no haber empezado por la dama, pero ahora te toca a ti. Quisiera preguntarte, así sencillo, para que la gente en sus casas lo entiende y lo sepa, ¿cuál es la misión que tiene la UCADE como universidad católica en la región este? Le toca a mí. Sí. Ah, bueno, no, no, aquí esto no está distribuido. Aquí habla quien quiera, pero bueno, te quité otra vez el turno de palabra. Disculpa. La visión, misión, valores, lo tenemos definido. Me voy a permitir leerlo porque así estoy más seguro. La visión, misión, valores y la política de calidad, la política curricular y demás, los recogimos precisamente en el nuevo estatuto. Se reformó la visión, misión, valores. Ya estaban definidas una misión, visión, valores, pero los retocamos, los redefinimos. Por eso me permito leerlo literalmente. La misión de UCADE asume el cultivo de la ciencia, el desarrollo de la investigación y la vinculación con el entorno social. En la formación de profesionales de nivel superior con alto nivel de calidad fundamentada en los principios doctrinales de la fe católica. Comento un poco, esa visión responde a las orientaciones que da la iglesia sobre las universidades católicas, distinguiendo que una cosa es universidad católica, o sea, de orientación católica, que es el caso de las universidades que tenemos acá. Todas las universidades llamadas católicas son propiedad de filosofía, orientación católica. Y hay todo un elenco de documentaciones donde avala la función de las universidades católicas. Y también existen las universidades eclesiásticas, que ya son las que son dependencia directa, normalmente de la Santa Sede, o de otra instancia eclesiástica, que la define como universidades para los estudios específicos de la carrera eclesiástica, si podemos decir, los estudios eclesiásticos, que en el país no tenemos ninguna, solo tenemos universidades católicas por su orientación, por su filosofía, por sus valores, por su identidad de la fe católica. Y eso trata de recoger la misión y la visión de UCADE. Y me surge una duda, que igual es una duda muy básica, pero a mí es una duda que más alta y la pueden tener los televidentes. ¿Uno tiene que ser católico para ser alumno en una universidad católica? ¿O puede ir de otra confesión? ¿O no ser creyente? ¿Hay algún tipo de requerimiento en ese sentido? Yo nunca ni me lo planteé ni lo sé. Normalmente no. Y de hecho se explica que tiene que ser como toda educación, abierta, plural, integral, donde nadie se sienta discriminado y todos nos sentamos suficientemente valorados desde la propia identidad de cada uno porque una universidad y un centro educativo tiene que ser holístico, plural e integral. Nosotros apostamos por el humanismo integral con la orientación religiosa y específicamente católica. Ah, muy bien. Y terminó la tarea, la visión. Entonces, la visión, ser valorada como una institución de estudios superiores de excelencia humana y académica comprometida con la preparación integral de profesionales competentes que respondan al desarrollo sostenible de la región este con proyección nacional e internacional. Lo que decía, esa visión como esa visión de éxito o de desarrollo, de proyección a futuro y en el presente que los egresados de UCADE marquen la diferencia en el campo laboral y en todos sus ambientes, de su familia, su inserción en la sociedad, que puedan exhibir no solo el anillo de UCADE sino también los valores y la identidad propia. Estos valores por los cuales apostamos fomentar la paz, la justicia, el servicio, la igualdad, la integridad, la solidaridad, la transparencia, la responsabilidad, el respeto al medio ambiente y el respeto por la vida humana o por toda forma de vida. la vida en todas sus etapas y en todas sus situaciones, la vida amenazada, la vida productiva, la vida cuando está en sus límites, todo el tema de eutanasia, aborto, manipulación genética, nosotros estamos filosófica, moral y religiosamente opuesto a eso y ser un vanguardista en defensa de esa integridad, ese respeto a la vida en el sentido pleno y no solo humana sino también el respeto al medio ambiente también porque el respeto por la naturaleza está ligado al respeto a la vida humana entendiendo que es hechura de Dios y criatura de Dios. También, como nos diría San Francisco que la naturaleza es nuestra hermana entonces lo creemos y lo defendemos sobre esa base entonces UCADE marca su identidad y su orientación específica para poner, para dar a los alumnos regresados regresados a los a toda la familia universitaria una mística y un espíritu de la educación que está basada y fundada en valores y en orientación a favor del respeto de la vida de la vida en todos los sentidos de la palabra. Y que duda cabe que en la región este que tan bella naturaleza hay y centros que son centros turísticos de gran relevancia hablemos de Punta Cana etcétera es una zona que también hay que proteger la naturaleza porque es parte de la vida o sea que es un enfoque que me parece muy muy interesante y ya voy a lanzar las preguntas al aire no voy a hacer que me confunda quien quiera responda que carreras que carreras se imparten en UCADE para aquellos que quieran inscribirse esa se la sabe ella porque ella es egresada además tiene más dominio del tema exactamente es un placer para mí estar aquí nosotros como institución impartimos cinco carreras que es una jurídica y cuatro en negocios la jurídica es en derecho y la de negocios son contabilidad administración de empresa administración de empresa turística y mercadotecnia por ahora simplemente tenemos esas cinco carreras pero optamos por ampliar nuestra carrera de ofertas académicas muy interesante por el listado que acabo de escuchar me ha llamado la atención la de administración de empresas turísticas porque creo que es un enfoque interesante tener una una licenciatura enfocada en la administración de empresas turísticas cuando República Dominicana es un gran polo turístico de la región del Caribe y en América y yo no sé no sé si vosotros tendréis el dato pero la licenciatura en administración de empresas turísticas se oferta en algún sitio más en sí con distintos nombres se le dan distintos nombres pero ordinariamente se oferta en en todas las creo que en la mayoría de las universidades para no ser impreciso de decir todas pero sí es una carrera que aunque tiene distintos nombres en definitiva es común en las universidades dominicanas sí y en la actualidad la UCADE aproximadamente cuántos alumnos tiene matriculados en la actualidad tenemos mil cuatrocientos cincuenta y dos alumnos matriculados o sea vigentes sí mil cuatrocientos cincuenta y dos sí con una cartera creciente de matrículas en los próximos tiempos y egresados no sé si tendrán el dato claro que sí egresados con la graduación que tuvimos el pasado 15 sí del mes en curso tenemos en investidura dos mil quinientas sesenta dos mil quinientos sesenta en investidura sí hubo una reciente graduación que me estás comentando sí fue creo el quince el sábado quince hace poquitos días y bueno ya que estamos hablando de esa graduación pues quisiera pedirte que nos cuentes un poco sobre sobre ese evento cuéntanos un poco lo que nos quieras contar qué autoridades participaron autoridades académicas civiles o de otro tipo qué se dijo en los discursos a qué se alentó a los a los alumnos bien a los alumnos se le alentó a que busquemos ser auténticos y buenas personas sobre todo el mejor y más valioso título que pueden obtener o presentar por así decirlo en su vida es ser buenas personas es ser personas con sentido de responsabilidad sobre todo ser buenas personas le otorga un valor inmenso al ser humano la escuela y la universidad orientan para crecer en los conocimientos y las competencias en diferentes áreas de formación nosotros como institución le alentamos a que actúen y vivan siempre tratando de dar lo mejor de sí de ser ellos de ser auténticos eso la institución le alentó en la graduación en las autoridades ya dejaría al padre que me ayude en ese tema de conferencista el doctor Mariano Rodríguez que es un higüeyano bien aplatanado en la capital sí él es una persona conocida sobre todo en Santo Domingo en el tema del derecho electoral estuvo laborando en la en la Junta Central Electoral y en el Tribunal Superior Electoral y desde hace muchos años se desempeña que es lo que actualmente está haciendo como decano de la facultad de Humanidades de Arte es un título largo yo ni me lo sé pero es de la facultad donde entra Derecho Educación y demás él es decano de Ciencias Sociales y Humanidades y fue con mucho gusto a darnos esa conferencia y Monseñor también hizo una exhortación en el momento de la bendición que fue como en la misma línea animando al sentido de la responsabilidad de la de 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 la función social que tiene el ejercicio laboral de los egresados y alentándoles a que sean vanguardistas de los valores de los valores no sólo de conocimientos adquiridos en las aulas sino también los valores que han aprendido en el recinto y en todo el quehacer de nuestra universidad y tuvimos una iniciativa este año de gratificar a los alumnos destacados nuestro lema es por la excelencia humana y académica y normalmente cuando pensamos en gratificar todo el mundo piensa en los índices académicos y ciertamente lo tomamos en cuenta se gratificaron a cinco egresados por su índice académico y se gratificó a una egresada por su valores humanos la excelencia humana y y fue muy muy bien recibido esto por la comunidad universitaria y por los que lo han comentado el hecho de que se tuviera la iniciativa de gratificar también ese renglón digamos y creo que lo seguiremos haciendo e incrementando porque es una manera también de estimular lo que normalmente no se estimula que es nuestro plus es lo que nosotros debemos poner como sello de diferencia para animar también a una mejor calidad calidad humana y calidad profesional ciertamente estamos en un mundo que todos son quién es el mejor el índice más alto quién gana más dinero etcétera pero hay una parte que es quién es mejor persona o quién es más empático quién está más cerca de los que lo necesitan y ciertamente eso hay que apostar por ello y yo creo que en eso tenéis ventaja en las universidades católicas por ese enfoque espiritual y esa vocación de servicio y hablando de servicio de vocación social la universidad tiene algún tipo de proyecto social o iniciativa en desarrollo bueno respondo yo como tú quieras claro la UCAD entiende que como parte de su misión ya tenemos un proyecto social que es es la disposición del servicio generadora y facilitadora de conocimientos como una casa de estudios superiores pero a nivel de proyecto social en ejecución tenemos lo que es el proyecto al apoyo a la digitalización y fomento de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos de la región este este proyecto viene acompañado de la mano de lo que es el PNUD y la ADRO somos un equipo que conformamos este proyecto todos se preguntarán qué es o a qué va dirigido en sí el proyecto y este proyecto lo que se quiere es llevar a la orientación al apoyo de los procesos de la digitalización y al fomento de las tecnologías de la información de la comunicación en los centros educativos de la región este o sea buscamos subsanar como esas necesidades que tienen esos centros educativos que no permiten que se adecue de una forma así la tecnología en sí para sus estudiantes esta intervención tiene como objetivo desarrollar un plan que permita una participación comunitaria activa sobre todo que posibiliten crear las condiciones para dar respuestas a las necesidades del sector educativo en lo que concierne a la educación virtual quiere decir para ver si yo lo entendí bien que en esa iniciativa que está desarrollando la UCADE es un referente digamos está guiando la introducción del cambio de la digitalización de los centros educativos de la de la región y de la ciudad sí porque sí muy interesante porque esto se lleva a cabo más por el auge de la pandemia por el entre de la pandemia que nos obligó nos arrojó a nosotros a tener que movilizar lo que es la digitalización en la educación aprovechando que me introduces también el tema de la pandemia que afectó mucho la educación quisiera aprovechar para hacer aquí una pausa y volvemos en unos segundos o minutos al espacio pues continuamos en esta interesante charla sobre el sistema educativo superior dominicano y en específico de la región este y estábamos hablando del proceso de digitalización que desde la UCADE en la región este del país pues fomenta la digitalización de las escuelas centros educativos para que implanten las nuevas tecnologías y nos hablabas hace un poquito que la pandemia también supuso un factor que influyó y afectó lógicamente a la realidad educativa y ahí nos quedamos y quisiera que nos contases cómo afectó la pandemia y desde el punto de vista de la digitalización qué iniciativas o qué se hizo es que desde un punto nuestra educación se basa en la presencialidad entonces tener que vernos obligados a tener que lanzarnos a un campo nuevo para nosotros totalmente tener que buscar los recursos invertir en eso para mantener a flote lo que es como el criterio de la educación de que los muchachos a través de esa pantalla a través de esos canales de información estén aprovechando lo que nosotros llamamos como como decir como impartirle la clase pero que la aprovechen al máximo entonces qué pasa nosotros con este proyecto nos topamos con una realidad de que no todos tienen la facilidad de tener acceso a internet no todos tienen la facilidad de tener una computadora y sentarse en su casa a estudiar entonces nosotros nos vimos como como obligado a hacer ese levantamiento de esas necesidades y tratar de subsanar esas necesidades porque es algo que nos afecta a todo al desarrollo de la sociedad a todos en particular entonces nosotros con este proyecto lo que tratamos es de subsanar y llevar la comunicación a lo más remoto simplemente porque el estudiantado tenga acceso a la educación hay una situación experimentada en el cuerpo docente por ejemplo la dificultad para impartir la clase con esas nuevas herramientas ahora se habla de que se es analfabeto si no se tiene dominio de analfabeto digital si no se tiene dominio de esos instrumentos y de hecho algunos docentes prefirieron retirarse otros se pusieron a la vanguardia y hicieron lo que pudieron pero hubo mayor dificultad con los docentes que con los alumnos y eso se plantea como un reto del perfil del docente de hoy como integrar la tecnología como una herramienta pedagógica sin que eso suplante la base que tiene que ser de ir a confrontarse con las fuentes con los libros y salir de la idea de que todo está en internet o sea la producción de conocimientos tiene que ser fruto de un esfuerzo también de aporte de cada uno y no solo ir a ver si está una tarea parecida a esta para para engañar al profesor que en internet hay muchísimas páginas de eso pero hay que no hay que dar pista hay que sobre no yo no voy a decir el título pero hay que sobreponerse a esa a ese camino aparentemente fácil porque lo que muchos plantean es que que por entender mejor que no hay que pagar pasaje que que uno está cómodo en su casa ven las las comodidades pero a veces se puede renunciar a la calidad entonces ese es el debate que está en las universidades hoy cómo integrar una cosa y la otra para no descantarse con por una en detrimento de la de la calidad y de la de la profundidad en el en el quehacer científico y de la enseñanza en las universidades y a todos los niveles interesante a ver que duda cabe que las nuevas tecnologías son una herramienta es decir el internet no va a pensar por ti es una herramienta que te facilita acceso a información pero uno tiene que tener sentido crítico saber elegir las fuentes leer pensar entonces la tecnología no sustituye a la parte humana por eso sí que es interesante que hay que equilibrar y saber aplicar la tecnología pero con unos criterios que ayuden a que la tecnología sea una herramienta pero no es un sustitutivo del ser humano al menos por el momento sí entonces la modalidad que por la que estamos apostando la mayoría de las universidades es combinar la semipresencialidad modelo híbrido que le llaman modelo híbrido o combinado donde se privilegie la presencialidad para las horas prácticas y se sea flexible con la virtualidad para los contenidos teóricos por ahí vamos por ahí va la reflexión de no solo de UCADE sino de las otras universidades y supongo que no solo en Dominicana sino más allá y quisiera preguntaros ahora hablamos de la pandemia ¿tuvo mucho impacto en el periodo de la pandemia en lo que es la matriculación? ¿se sintió una caída? porque en términos generales en la prensa siempre se ha hablado que en la época de la pandemia hubo una caída de la matrícula universitaria a nivel general en particular en UCADE ¿se notó o no hubo mucha influencia? en general sí aunque la recuperación ha sido progresiva y ya estamos en los niveles prepandémicos es una palabra nueva que hubo que inventar ahora estamos recuperando esos niveles de hecho los últimos los últimos periodos académicos cuatrimestres ya hemos ido recuperando la matrícula que extraordinariamente se alcanzaba como estudiante de primer ingreso y este año ya tenemos alrededor de 400 que han ingresado contando los tres periodos y eso nos habla de una media más o menos que se corresponde con el historial de ingreso de la universidad a veces lo vemos como una amenaza porque se están graduando una buena cantidad en relación a la matrícula sobre todo en los años de la pandemia había como un desequilibrio entre si se graduaban más que los que entraban pero ya se está equilibrando ya estamos en un repunte y cada vez más se despierte el interés por las las carreras que ofertamos y también demandando nuevas carreras en eso estamos en un proceso de rediseño de carrera de grado y programa de posgrado sobre todo en maestría hay algunos programas ya sometidos esperando la aprobación para que enriquezca también la oferta académica de la región ¿y cuál es el perfil de los alumnos de UCAD? es decir son alumnos que se dedican 100% a estudiar son alumnos adultos que vienen y compatibilizan el estudio con su trabajo ¿cuál es el perfil más o menos en términos generales? eso se las avecharía bueno nosotros como institución que damos flexibilidad a nuestros estudiantes tenemos una variación de estudiantes en verdad pero nuestra universidad se enfoca más en el estudiantado que trabaja el 91% de nuestros estudiantes trabajan todos el 91% de que soy un vivo ejemplo de que soy egresada de la institución y trabajo en la institución y así realicen mis estudios trabajando entonces nosotros tenemos un 91% la universidad se enfoca en todos obviamente pero en particular le da flexibilidad a los estudiantes que trabajan entonces entiendo que habrá tendrá un formato que permita al estudiante que trabaja ir a la universidad ¿qué horario tiene? ¿cómo os adaptáis a ese alumnado que trabaja? nosotros tenemos un horario flexible para esos estudiantes que trabajan nosotros le ofertamos dos horarios a esos estudiantes si no puedes en particular de lunes a viernes pues te ofertamos de viernes a sábado con un margen de hora que le ponemos a disposición al estudiante de lunes a viernes ah de 5 a 9 ah pero yo no puedo coger la clase a las 5 ah pero tengo un horario de 6 a 9 o de 6 a 10 entonces ya para los viernes y sábado que son lo que mayormente es el horario que coge el estudiantado que trabaja es los viernes a partir de las 6 y los sábados día completo que se le otorga su trabajo por la flexibilidad y la comodidad que nosotros le brindamos al estudiantado pues me parece muy interesante porque siempre está la picaresca de hay alumnos que tienen que trabajar para poder estudiar y no pueden cumplir con el horario y tienen que andar saliéndose del trabajo o no pueden cumplir con las clases o sea que este la verdad que es un formato que lo veo interesante claro esta alternativa del estudiante ejemplo nosotros el primer cuatrimestre le seleccionamos el estudiante pero se le plantea los horarios se le busca la comodidad la flexibilidad ya luego del primer cuatrimestre al segundo ellos acomodan reajustan su horario del trabajo con los horarios de la clase siempre y cuando le convenga y ya que estamos y tenéis las cámaras aquí a vuestra disposición para aquellos jóvenes de la ciudad de la región o donde sea del país que quieran ir a estudiar a UCADE ¿qué les diríais para animarlos a que se acerquen y se matriculen? como institución católica no solo buscamos una formación sólida sobre todo en conocimientos intelectuales claro que no nosotros buscamos crear ese vínculo esa familiaridad de sentirnos parte de la universidad entonces creo que eso es lo que nosotros le alentamos a a la población que quiera matricularse que nosotros apostamos por una formación sobre todo integrar con valores humanos éticos y religiosos porque somos una institución católica para alcanzar el objetivo fundamental que nuestro lema por la excelencia humana y académica nosotros apostamos y le hacemos un llamado que como institución católica vayan sobre todo porque ofertamos para su crecimiento intelectual para su crecimiento en conocimientos muy interesante y Abelino quisiera como rector y con tu experiencia en el sistema educativo superior ¿cuáles son en tu criterio los retos o los principales retos que enfrenta el sistema educativo dominicano en la actualidad? Hablando ya a nivel del país Sí en participación en eventos que la que la función nos nos obliga en los debates y foros y hasta cuestionamientos que se hacen al sistema lo asumimos como un reto en positivo porque la universidad tiene que reposicionarse para poder la respuesta no solo al momento presente sino al futuro recogiendo también lo que es el bagaje de la tradición de nuestras instituciones en el tema sobre todo de cómo compaginar la oferta y la demanda en el tema de la demanda de profesionales a veces nos planteamos si la universidad tiene que ir a los empresarios que ustedes necesitan necesitan contadores necesitan médicos necesitan ingenieros vamos a diseñar una carrera la carrera que están pidiendo las empresas eso puede ser un camino de respuesta de respuesta a la poniendo en primer plano la demanda y si a la inversa dijéramos nosotros vamos a formar los profesionales y que de la disponibilidad de profesionales se generen los puestos de trabajo podría ser un enfoque que habitualmente no se no se invoca ese criterio yo apelaría entonces por una combinación de que tiene que darse un diálogo entre las instituciones de educación superior y los que y los que mueven o crean las políticas de estado de orientación de la demanda laboral para que superemos el mero pragmatismo y también apostemos por una profesionalización integral donde las diversas carreras respondan a un desarrollo así mismo integral de la sociedad que no es que hay carreras que hay que ponerla de moda por ejemplo educación nosotros teníamos la carrera de educación y el tercer año se cerró porque no tenía demanda ahora todo el mundo quiere estudiar educación está de moda ahora educación entonces las carreras pasan de moda o se reposicionan por la demanda del mercado por ejemplo el tema del agro las carreras relacionadas con el agro con todo el mundo de la ganadería no sé qué eso son carreras marginales hoy día sin embargo en un momento dado el país dependió de las exportaciones en materia de agro ahora todos apostamos por otras industrias que le llaman sincimenea y parece que eso es lo que marca la ruta de las universidades hay que hacer síntesis y superar tensiones y lograr algún nivel de combinación entre oferta demanda oferta de profesionales demanda demanda laboral y cuál es la orientación que deben marcar las universidades como productora de conocimiento y no sólo centro de producción de profesionales sino que la universidad también tiene que cumplir un rol de vinculación con el medio el rol social de la universidad y apostar por la investigación son como los tres grandes frentes que se nos plantean hoy a las universidades combinar la la academia con la investigación y el rol social que debe jugar cada institución de estudios superiores y la educación en sentido general muy interesante vamos a aprovechar para hacer una pausa y volvemos en unos instantes para continuar con este interesante debate de charla y y Estamos aquí de nuevo charlando sobre los retos ahora mismo de la educación superior en República Dominicana Y estábamos hablando con el rector de la UCADE, el doctor Abelino Reyes Cómo hay un reto de equilibrar la demanda del mercado por tener profesionales de diversas disciplinas A lo que también habría que equilibrar de lo que a nivel del desarrollo humano, espiritual, etc. Necesita también la academia Y cómo hay que equilibrar esos dos mundos Es un reto Porque yo considero que hoy en día se vive muy lo inmediato ¿Qué necesita el sector productivo? Vamos a crear una carrera para ello Pero bueno, hay que pensar hasta qué punto hay que hacer eso También hay que introducir formación, por ejemplo, de humanidades, ciencias sociales, otras ramas El conocimiento que son importantes Así que me parece la reflexión que has hecho Abelino muy acertada Y quisiera preguntarte Ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí ¿Cuáles son las novedades que tiene la UCADE en estos últimos meses o momentos? Sí, estamos en el propósito de relanzar la universidad para que trascienda más allá de las fronteras de Higüey Ah, muy interesante Y de hecho, hasta internamente en Higüey Ya estamos pensando en la posibilidad de tener otro recinto Más amplio, más acogedor Que disponga de una infraestructura Que nos permita implementar nuevas carreras Y nuevas facilidades para los estudiantes Y en la proyección, primero en la región Tenemos ya adelantado algunos proyectos de expansión De expansión de recintos o de aulas Para llegar por lo menos a las tres provincias que componen la diócesis Que es la provincia de la Romana, la Alta Gracia y el Ceibo Eso como una primera etapa Desde ahí poder tener mirada más también a otras zonas E incluso avanzar en las alianzas con instituciones nacionales e internacionales Para crear esa dinámica de movilidad estudiantil también Que eso es un reto que se nos plantea hoy Que nosotros no solo aspiremos a enviar estudiantes al extranjero Sino también captar estudiantes del extranjero Y crear esa sinergia de colaboración entre instituciones Con las que tenemos avanzados planes de alianza estratégica Y de puesta en común de planes Que nos permitan responder a la demanda de hoy Y a la demanda del futuro Entonces en esa línea Sobre todo la expansión del recinto actual De otros recintos en la región Y de aumentar la oferta académica Y consolidar el personal El personal no solo académico Sino también administrativo de gestión Para que la calidad sea patente Sea presentible Y no solo un eslogan Que publicamos Ciertamente hoy en día se habla mucho de calidad En todos los aspectos Pero hay que ponerla en práctica Y yo creo que vais por buen camino Y os animo en esa política de extensión de recintos Y para dar atención a las diversas provincias De la diócesis Y bueno para hacer esos vínculos internacionales Y temo que se nos ha agotado el tiempo A mi se me ha pasado como si fuesen 5 minutos He estado muy a gusto con vosotros Y nada os animo en esas iniciativas que tenéis En UCADE En la región del este Y nada amigos Nos despedimos Hasta un próximo encuentro En Entre Puntos Un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!